Les doy un consejo. La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola a todos, bienvenidos al episodio 352 de Pesquisas Mormonas. Hoy es el 9 de julio, es el día de la independencia argentina, así que felicidad a los amigos argentinos. Mi nombre es Manuel y todo eso. Y hoy estamos, ok, para explicar, estamos grabando esto de antemano, así que les hablamos desde el pasado. Porque hoy, 9 de julio, estoy de viaje, así que, bueno, y acá mis amigos han sido tan amables como para ayudarme con esto. En realidad, Carlos lo organizó todo esto, así que gracias, Carlos. Hola, hola. Hola, y así que en realidad es viernes por la noche. Y mira, en lugar de irse de fiesta, ando por ahí, están todos acá conmigo grabando esto, así que... Estamos llenos de gente muy dedicada acá, así que, bueno, hola chicos. Hola a todos, tenemos un panel enorme hoy. Buenas, buenas. Y ya conocen a Coco, a Jorge, pero Omar, es la primera vez que están en el programa. Contanos un poco, ¿de dónde nos estás llamando? Hola, hola. Este, mi nombre es Omar y yo estoy ubicado en Saltillo, Coahuila, México. Este, tengo, tengo, estoy casado y tengo dos hijos. Y, pues, nada más, un poquito de mi antecedente, este, en la iglesia, pues, nacido bajo el convenio. Este, estuve en la... Vivía en un lado de la capilla, entonces, este, pues, iba a seminario toda mi juventud. Fui a la escuela Benemérito de las Américas, aquí en México, es una preparatoria de la iglesia. Misión, serví la misión en Estados Unidos, en Boston, Massachusetts. Y de ahí regresé a México para estudiar la universidad, una maestría, me casé. Mi esposa es, este, también es miembro, también era miembro de la iglesia y también sirvió en misión, misión en Temple Square. Entonces, este, los dos hablamos inglés, los dos, este, compartimos y de hecho nos conocimos dentro de la iglesia. Y tenemos aproximadamente casi un año yo que me retiré del mormonismo y mi esposa ya un año y poquito más se retiró ella. Y seis meses después me retiré yo, este, trayendo, este, trayendo la, el horror y la culpa a la familia, la oveja negra, este... Ella es la aposta tradicional. Es... Ya no saben ni de qué hablarte. Es, este, nada más es una bomba de tiempo esperando que me vaya mal para que mis, este, para que me puedan decir que todo eso me pasa por haber pensado y dicho lo que dije en su momento. Es un tema para mí muy pasional porque fueron 35 años, este, adentro y, pues, que de un día para otro ver las cosas distintas, este, pues, es difícil, ¿no? Ahora, un factor determinante es mi esposa y yo tenemos, este, estudios académicos, pues, avanzados, que en comparación con nuestra familia. Entonces, es, este, pues, es, pues, rompimos el patrón. Queremos mucho a los miembros de la iglesia, nuestros amigos, les digo, mi mejor amigo. Uno se llama Nefi, el otro se llama Mahonri, otro se llama Jafet. Este, este, todos miembros, entonces, bueno, pues, casi todos miembros ya. Pero, entonces, ha sido una experiencia interesante y tengo, yo creo que, pues, la verdad, consumiendo aquí contenido del canal, yo creo que unos tres meses. Se me hace interesantísimo, este, y, pues, estoy muy contento de poder venir y aportar algo, este, desde mi experiencia al menos. Entonces, muchas gracias por la oportunidad. Omar, ¿nos podrías contar un poco cómo fue tu trayecto de descubrir esto nuevo y qué causó el quiebre? Porque antes de empezar, tú eres miembro de pequeño, entonces, para que lo demás podamos escuchar con respecto a qué causó el quiebre para poder llegar a donde estás ahora. Ah, bueno, mira, esta es una pregunta que casi nadie me ha hecho nunca, porque nadie quiere saber la respuesta. Me imagino que ese, sus sonrisas los delataban, este, ¿qué pasó? Un, este, pues, yo entendí muy joven que lo que mi familia nada más me tenía a mí. Mi esposa y mis hijos me tenían nada más a mí y no había nadie en la iglesia que no estuviera. Entonces, este, mi héroe personal era el élder Henry B. Eyring y, de hecho, yo tuve la oportunidad de conocerlo en persona. Y había un discurso que decía, este, se llama Mis nietos, donde él citaba, pues, que benditas eran las mujeres y las familias que prestaban a sus hijos, a sus esposos para que fueran a servir a la iglesia. Y era, de alguna manera, lo que pensábamos nosotros, ¿no? Estoy sirviendo, entonces, el Señor nos va a bendecir y cosas así. Sí, este, toda la vida crecí en el Evangelio, nunca conocí nada más, nunca, siempre fui de respetar a los demás y decía, yo no respeto a nadie que no quiera ser mormón porque yo no me haría de otra religión. Este, entonces, pues, obviamente serví con mucho gusto, ya, yo era el quinto, yo era el cuarto, este, varón de nuestra casa que servía una misión. Era el quinto, el de reina, este, de mi hogar, este, entonces, ya era lo que tenía que hacer, era lo que tocaba, era yo servir, este, el hecho de que haya servido una misión extranjera, este, trae más deshonra a mi familia, yo creo. Este, pero, el punto de quiebre, realmente, como se dieron las cosas, inicialmente fue con mi esposa, un día, por alguna razón, que mi esposa se rehusó a comentar conmigo, ella dice, ¿sabes qué? Ya no puedo ir a la iglesia. El, lo que, una de las cosas que pasó con ella fue ver a nuestra hija en un, en un programa de la primaria. Mi hija participó solamente en uno, y cuando mi esposa la vio ahí arriba y trabajando su línea, una línea bien chiquita para decirla, y la dijo, perfecto, y yo estaba orgullosísimo de ella. Poco después, este, mi esposa dice, ¿sabes qué? Ya no puedo con esto, ya no voy a ir. Este, lo único que me constaba era que amo a mi esposa, amo a mis hijos, entonces, decían, no me puedo separar de ella, no me puedo divorciar de ella, tengo que entender qué está pasando. Este, una de las, de las cosas que mejor hago, o mejor así, aparentemente, era dar clases. Este, me gusta mucho, me gusta mucho dar clases. Este, mi, mi formación profesional no va por ahí, pero es algo que disfruto. Es, entonces, yo estuve yendo a dar las clases de escuela dominical, que era mi llamamiento, seis meses yo solo, donde no entendía qué estaba pasando, no entendía si mis hijos se iban a bautizar cuando cumplieron ocho, no entendía, este, el templo para mí perdió encanto muy pronto. Este, la realidad es, no recuerdo cuándo fue la última vez que fui al templo. Este, y, y mi esposa siempre se negó a decirme exactamente por qué. Yo no entendía, yo no entendía. En mi búsqueda, por dar unas mejores clases, este, yo me informaba de varios lugares, y un día decidí informarme del libro de santos. Particularmente, el tema de la excomunión de, de Oliver Cowdery. Cuando Oliver Cowdery es excomulgado, él acusa de adulterio a José Smith con Fanny Alger, cosas que yo nunca había escuchado. Ahora, 35 años en la iglesia, yo ya lo había escuchado todo. No, nada más lo había escuchado todo, yo lo sabía todo, y, y que me vengan a contar historias nuevas. O sea, es, en inglés se dice oxymoron, ¿cómo que historias nuevas? O sea, no, no tiene sentido, ¿no? Este, y lo comparé con uno de mis mejores amigos, lo, lo quiero un montón y lo sigo queriendo bastante. Dije, si yo un día me llevo a pelear con él, yo nunca lo acusaría de una, de algo falso. Me alejaría, probablemente no volvería a hablar con él, pero nunca lo acusaría de algo falso. Entonces, Oliver Cowdery lo estaba acusando de algo real. Me fui a ver quién era Fanny Alger, aprendí quién era Fanny Alger, y una cosa llevó a otra hasta que fui a dar a los Joseph Smith Papers, cosa que, pues, obviamente, nadie que yo conozco ha leído los, este, los ensayos de temas del Evangelio. Nadie que yo conozco los ha leído, ni los leerá, lo que es más. Las veces que lo he citado, todo el mundo me juzga de loco, que es imposible que lo que yo esté diciendo esté en el sitio de la iglesia. Este, como si yo tuviera el valor humano de buscar afuera. Todo esto me empezó a hacer clic, todo esto me empezó a disgustar mucho. Este, yo tengo una, mi hija mayor es, es, bueno, es una mujer. Después tengo a mi hijo menor. Entonces, pensar que yo le tenía que dar mi hija al profeta, o que alguien en su momento le tuvo que dar su hija al profeta, dije, esto no, no se puede. Esto es imposible. Esto es biológicamente, este, un papá no va a permitir. Tenga, mija, este, vaya, este, vaya con el señor. Y yo estoy de acuerdo, ¿dónde firmo? No, yo no puedo. Entonces, la gota que realmente derramó el vaso fue la segunda unción. Cuando yo llego al tema de la segunda unción, me acuerdo que yo estaba en una habitación de la casa, mi esposa estaba trabajando porque hacemos home office los dos, en otra habitación, y llego con lágrimas en los ojos y le digo, este, ¿tú sabías de la segunda unción? Y se voltea y me dice que sí. Y me dice, y no te iba a decir nada porque respetaba lo que tú hacías. Yo regresaba a dar clases con el espíritu a todo lo que daba. De hecho, cuando yo daba una clase, yo era el primero que salía del salón. Yo no saludaba a nadie, yo no me despedía de nadie. Yo decía, este espíritu que tengo ahorita, me lo quiero llevar a mi casa. Entonces, no lo voy a manchar con mi ego. Oiga, hermano, qué bonita clase. Nada, nada. A mí no me interesa que nadie me diga que la clase estuvo muy buena, muy interesante, muy espiritual. Nada, este espíritu yo lo necesito en mi casa. Mi esposa me veía, yo llegaba, le contaba, ella estaba feliz por mí, pero ella nunca me dijo nada y yo sabía que ella es la mujer que yo más amo. Entonces, no la puedo dejar, no la podía dejar. Ella es en muchas cosas mucho más inteligente que yo. Entonces, era mi pregunta. Es como alguien con un intelecto como ella, no se dejó confundir, no se dejó engañar. No, no, ella no. De verdad es una súper mujer. ¿En dónde escuchaste eso de la segunda unción? La realidad, este, con Hans Madsen. ¿Y lo creíste? Sí. Ok. La realidad es que sí. Y lo que, y bueno, una fue creerle y otra fue ir al sitio oficial de la iglesia y leer que de esto no se puede hablar. Después empecé a ver por otros lados y empecé a ver que más gente empezó a, a, estaba hablando de esto. O sea, no era un tema aislado y, y, y no me entra en la cabeza, este, cuando la iglesia ha hecho, o cuando se le ha acusado a la iglesia de algo incorrecto, siempre había sido muy puntual en salir a decir, este, esto no es cierto, esto es mentira, este, simplemente una, una acusación de fraude ya había pasado antes y la, y la misma iglesia había salido a decir, aquí están nuestros libros abiertos, adelante, este, chéquenlos, no tenemos nada que esconder. Pero que la iglesia diga, oye, de esto no podemos hablar, mmm, se me hizo súper tricky. Ahora, eso, más todo lo que ya había leído de, es que yo creo que no fue un tema de creerle o no a Hans Madsen, Madsen de, este, es un europeo que era un 70, este, más que creerle o no, era todo lo que ya había leído. O sea, como, 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 como el testimonio de Oliver fue cierto hasta que llamó adúltero a José. Sí. Como, como no dices nada de, de que, de Fanny Alder. O sea, como tu mejor amigo te acusa de eso, no, yo no tengo el corazón. Y mira que he cortado relaciones, pero nunca me he ido acusándolos o diciendo, hablando mal, no, no es mi naturaleza. Entonces, dije, no puede ser el primer consejero de la iglesia recién restaurada, amigo del profeta, amigo personal del profeta, acusándolo nada más porque está loco. Y da para adelante. Yo no sabía eso, que la iglesia hable. Mira, acá está. Capítulo 19 del manual Doctrina del Evangelio. Tenga cuidado, dice. A ver si lo puedo traducir. ¿Qué estás, qué estás buscando? ¿Second Anointing o qué? Second Anointing, acá está. O sea, tenga cuidado, ejercice mucho cuidado. Sí, second Anointing. Porque acá dice, no trate de ninguna manera discutir o responder preguntas sobre la segunda unción. Ahí está. Ya, por definición, por definición significa esto sí es cierto y esto sí existe. Qué interesante, ¿eh? Por definición. Entonces, cuando a mí me dicen que voy a erradicar, este, perseverar hasta el fin, para mí siempre me conflictó la teoría de ciervos. Entonces, aun con que hagas todo lo que esté en tu parte, serás siervos inútiles o una palabra así dice. Y siempre fue mi queja. Digo, o sea, voy a esforzarme toda la vida para demostrar mi indignidad. Indignidad, indignidad. O sea, no, 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 no inventes, este. Fueron muchos temas, fue, y ya escuchar a Had Manson fue lo que al final me quebró. Este, hablo con mi esposa y mi esposa me empieza a contar, pues, todo lo que ella vio. O sea, simplemente en la casa de Brigham Young, ella me cuenta, yo no, yo no, cuando fui a Utah yo no fui ahí. Dice, en la casa de Brigham Young, para un lado está su habitación, solo. Está un corredor y para un lado está la puerta de una esposa y para el otro lado está una puerta de la otra esposa. Él decidía, iba con una, iba con otra, no creo que fueran a leer las escrituras y luego se regresaba a su cuarto. Una situación que, eso era algo que se podía ver, y otra que también me contó mi esposa, me decía, este, cuando se bañaban en la casa de Brigham, este, el primero que se bañaba era Brigham. La última que se bañaba, las esposas. Qué raro. Sí. Qué locura. Hablando de lo que llaman, este, third class citizens, este. Yo fui a la casa, mira, cuando yo fui a la casa de Brigham Young, no nos mostraron las piezas de las esposas. Nos decían, esta es la habitación de él, y luego arriba había más habitaciones, pero no nos dejaron subir, así que. Ah, bueno, mi esposa era, era, este. Ah, ella es la misa, era. Sí. Sí, sí, o sea, la película de Joseph Smith, The Prophet of Resurrection, ella la citaba, este, todo, y eso era algo que, este. Qué tortura. Pero eso todo lo digo. Pues, es, pues, tú sabes que eran otras situaciones, entonces, cuando por fin esto pasa, este, casualmente, el siguiente domingo, yo voy y doy mi clase, porque mi responsabilidad era muy grande, no podía nomás dejar aventado todo, y justamente después de eso me llaman a la oficina del obispo para relevarme. Eso fue totalmente incidental, yo creo que tenían otro, otro llamamiento para mí, pero yo, cuando me relevan, yo le dije, obispo, si usted no me hubiera relevado, yo me iba, yo ya me voy, y ya se acabó, y, y, y el obispo es un, es un, es una gran persona, y en su momento se lo dije, no estoy resentido con nadie, yo a todos los quiero igual, es de nada más, este, pues, no, ya no estoy de acuerdo con lo que aquí está pasando, entonces, pues, pues, me retiro en silencio. También, por mucho respeto que tuve, yo tenía una audiencia ya un tanto cautiva en mi, en mi, en mi barrio, la verdad es que me echaban muchas flores, como dirían en México, este, no por, o sea, hablando un poquito desde mi propio ego, pero, por respeto y, por respeto y cariño a todos, no usé mi último domingo para decirles, oigan, hermanos, este, esto es lo que está pasando, y esto es lo que yo creo, y esto es lo que encontré. De mi clase de escuela dominical, fui a la oficina del obispo, le dije que lo quería mucho a él, a su esposa, son muy buenas personas, pero yo ya me voy. Y su respuesta, pues, fue, como, como es de esperarse de un obispo, para mi fortuna, es, este, hermano, pues, aquí están las puertas abiertas para cuando guste volver, y luego pondremos su nombre, el de su esposa, en el templo. Entonces, este, no, pues, le dije, no esperaba menos de ustedes. Entonces, se los agradecí mucho, y, y es fecha. Acto seguido, toda mi, todas mis memorias, no hay un solo rastro en mi hogar que diga que somos mormones. Nada. No hay un libro de mormón. Tiré todas mis cosas más preciadas, mis libros de la iglesia, este, súper subrayados, y nada, nada. Mis hijos no van a crecer cerca de nada que diga mormonismo, y los dejaré que ellos tomen su decisión en su momento. Este, no, no pretendo obligarlos a que piensen o sientan el mismo recelo. Simplemente en mi casa no se habla de Dios. Y ya. Omar, quiero hacerte una pregunta. Sí. ¿Y tú crees, ahora que me dices que, bueno, saliste de la iglesia y yo no se habla de Dios, crees en algo en particular? ¿O estás en eso de definir en qué? No, mira, la realidad es que no. Te confieso, la manera en la que yo lo veo es, este, una persona que se llama Ricky Gervais lo explicó de la mejor manera. Antes había 3.000 dioses, y yo no creía en 2.999. Ahora ya no creo en los 3.000. Creo en mi capacidad, creo en mi esposa, creo en nuestro instinto, y amo la naturaleza, amo otras cosas, este, yo ya no creo, y al menos viendo al Dios del Antiguo Testamento, ahora sí con los ojos abiertos al Dios del Antiguo Testamento, al Dios del Nuevo Testamento, al Dios actual, yo no lo quiero conocer. Tú has tocado dos cosas que son, bueno, de las que has hablado, dos cosas para mí han destacado bastante. O sea, una de ellas es, por ejemplo, el hecho de que a veces en la iglesia, cuando estamos en la iglesia no se nos da el tiempo de pensar, no se nos da el tiempo de razonar, prácticamente te mantienen ocupados, y todo es como testimonio, 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 oración, 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 lee, 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 pero cuando uno, es interesante porque que a veces cuando uno investiga la historia de la iglesia directamente desde el material de la iglesia, o del material que la iglesia produce, o que miembros fieles, por así decirlo, publican, que eso es realmente lo que trae a uno a cuestionar las cosas, ¿no? Uno se da cuenta, wow, o sea, ¿cómo es posible que esto la gente lo lea y no se cuenta que algo esté mal? O sea, como lo que hablaste de Son Stefania, ¿no? Y lo otro que dijiste es bien interesante sobre lo que es la reacción de la familia, y yo pienso que eso es un tema que a lo mejor no está en toda la familia, sino que también es, o sea, el miembro de la iglesia que está bien metido dentro de la iglesia a promedio, de siempre estar pensando, si no estás en la iglesia, algo te va a pasar, como ya están esperando, como, no sé, como que es algo, como un morbo que tienen, que ya están esperando que algo malo te pase para que te vienan y te digan, ya ves, eso te pasó, ¿no? Como un misionero me acuerdo que él regresó a su casa porque tuvo una operación y ya no iba a regresar a la misión, se curó y todo eso, y tuvo un choque de auto, y eso según él dice que su familia le dijo, mira, eso te ha pasado porque eso te ha pasado, te ha chocado, tú tienes que regresar a la misión. Entonces yo pienso que es el tipo de morbo que tienen a veces los miembros por medio, de que están esperando, ¿no? De que algo te pase y que digan, ya la felicidad, las bendiciones que tienes es por lo que has acumulado, ya algún día se te van a acabar y cuando se te acabe, algo va a pasar y ahí vas a reaccionar. Y yo pienso que eso es algo que yo le he visto mucho y una de esas cosas es que no se dice mucho. Por ejemplo, con mi familia y amigos que estuvieron en la iglesia por muchos años, ellos estaban como algo que no les cabía en la cabeza de cómo es que yo me veía más feliz, me veía más contento, más progresando, y como que algo no cabía, como que no cuadraba. Se supone que no tengo que ser feliz. Se supone que no tiene que ir bien, ¿no? Pero hay razones específicas para eso. O sea, hay citas y hay montones de los líderes de la iglesia. Y esta es una de mis favoritas. No hay felicidad afuera del plan de felicidad. Bueno, yo soy la muestra objetiva que la hay. Y me duele mucho porque he visto cómo esta información quiebra familias. O sea, familias que dicen, no, es que yo me casé contigo porque tú eras un miembro, un poseedor del sacerdocio fiel, y ahora que ya no lo eres, ya no quiero nada contigo. Por el testimonio. Y los hijos, y lo que hemos construido, y el amor que hemos alimentado todo ese tiempo. Y para mí, cuando todo esto pasa, me encuentro con una comunidad inicialmente de otro podcast, este, un podcast en inglés. Este, no sé si lo puedo mencionar o no. Claro, claro. Es este, Mormon Stories, con John DeLene. Este, me empiezo a dar cuenta que hay mucha más gente igual que yo. Y yo vengo, yo llego a pesquisas mormonas por uno de mis amigos que se llama Jafet. De hecho, este, a nombre de Jafet, Manu, este, él está agradecidísimo con el material y con el contenido de tu podcast. Porque igual que yo, él encontró aquí una comunidad, este, y él me apoyó en mi proceso. Y apoyarse literalmente es solamente escucharme. Escucharme, no juzgarme. Y, y pues actualmente ya darme la razón. Porque él salió del evangelio primero que yo. De hecho, yo hice esfuerzos por regresarlo. Este, pero pues yo creo que tenía problemas con el ayuno. Siempre lo tuve. Entonces, este, regresó. Después ya sucede todo esto. Hablo con él porque es de mi círculo social el único que está afuera. Y, y pues me muestra este mundo, esta comunidad, este, de gente libre. No sé de otra manera decirlo. Y mi único, uno de mis pocas misiones de vida, porque ya no siento que tengo responsabilidad de tener misión de vida para con otra gente. Es apoyar a la gente. He visto ahora en mi, en mi tiempo, he visto gente igual que yo, que en su momento, quebrada. Que, que su familia ya los abandonó. Su esposo, su cónyuge ya los dejó. Pero ellos no tienen la convicción de decir, oye, este, me voy a, este, voy a regresar. Simplemente yo hablé con familiares míos y todos siguen el evangelio. Para todos yo soy un loco. Nada más que, pues un loco al que. Un loco pero libre. Pero la situación no demuestra lo que muestran los profetas vivientes. ¿Cómo es posible que mis hijos estén sanos, estén muy bien educados? Mi esposa es un encanto de mujer. De verdad, un día. Yo te creé una pregunta. Yo te creé una pregunta. No sé si, no. Pero tú, de tu perspectiva, dentro de la iglesia y ahora fuera de la iglesia, ¿cómo tú te sientes que, si tienes tiempo más para tu familia ahora que antes? Sí, sí, este, mira, te confieso, un problema que he estado teniendo es que no encuentro muy bien qué hacer los domingos. Vengo de 35 años parándome temprano, vistiéndome y asistiendo a reuniones. ¿Ahora qué hago? Bueno, pues lo que hago es cocinar. Y de hecho, cocino con mi hija de 6 años. Este, cocino para mi familia. Hermoso, hermoso. Y todo eso, o sea, ¿cómo es posible que un corazón que, de acuerdo a las palabras de los profetas, está frío, tenga amor? Pero es muy interesante porque yo pienso, por ejemplo, que a veces cuando queremos conocer a nuestra familia dentro de la iglesia, les solemos preguntar sobre cómo es tu fe en Dios, has leído las escrituras, has otras oraciones, y mientras fue de la iglesia, la conversación cambia, ¿no? Es como le preguntas más enfoque sobre quiénes son, te gusta cocinar, qué es lo que te gusta, tu comida favorita. Y son cosas, a lo mejor suenan como triviales, pero realmente uno aprende a conocer a las personas mejor como ser humano. Porque no solamente es el hecho de preguntarles cosas así, ¿no? Sino de que te estás comunicando con alguien y le estás aprendiendo a tener una conexión a través de esa comunicación. Hasta pregunta tan fácil es como decir cómo estás, cómo te sientes, porque antes no importaba, antes importaba cómo leía, qué leía, con cuánto oraba, y esas cosas, uno afuera, uno empieza como a valorarla más. Sí, como en la iglesia dicen, ¿cómo estás? Bien, bien, ahí se acabó. No, ¿por qué? Porque si cuando estás mal es porque estás haciendo algo malo. Por supuesto. Ah, claro. Es simple. Esa es la respuesta. No, bueno, fíjense que ahora que lo pienso, un punto también, no sé cómo sientan ustedes con todo respeto en este tema, pero mi esposa es, este, tiene una, es psicoterapeuta gestalt, entonces la salud mental es un tema importantísimo en nuestro hogar. Y entonces, y me llama la atención por esa pregunta. Si me preguntas a mí, ¿cómo estás? Yo no tengo problema en decir, no me siento muy bien, estoy un poco triste o así, este, porque es lo real, es lo normal, y no tiene que ver nada con mi dignidad. Pero sí es cierto, este, si estás mal es porque algo mal estás haciendo, es este, rico es el que tiene la vida eterna, ¿va? Es que ser mormón es ser feliz. Sí. Aunque se apliquen restricciones, ya saben. Pero bueno, muchas gracias, Omar. Gracias por el espacio. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Yo quería, hoy, tengo el, eh, alguien me mandó una pregunta, estaba por empezar a responder preguntas de oyentes, este va a ser un programa respondiendo preguntas de oyentes, pero me llegó una pregunta que me llevó, el, básicamente el programa entero, responderla. Eh, Oswal, Oswaldo Ricón me parece que se llama, dice, Manu, un poco fuera de contexto, pero ya has hecho un video hablado sobre la supuesta pila bautismal encontrada en Teotihuacán, hallada por un arqueólogo llamado Sergio Gómez. No sé, ¿ustedes habían hablado algo, escuchado hablar de eso? No, jamás. No. Tampoco. Ajá, y no es raro que no hayan escuchado hablar de esto, porque solamente una persona en el mundo habló de esto, y es el profesor Tobar. De hecho, el profesor Tobar es el único mormón del mundo que ha hecho la conexión entre estas dos cosas. Y, mira, no le iba a dedicar un programa a esto, porque no vale la pena, esto es tan estúpido. Pero me dio tanta bronca, porque sabes que me llevo como unas cinco horas nada más que encontrar el estudio que él mencionaba. Hasta que me di cuenta que ese estudio no existe. El tipo no sé de dónde sacó todo lo que dice, y vamos a ver acá porque me volvió loco, en serio. Estuve como dos días buscando la... Él decía, y mira cómo se llama, descubrimiento bomba, pila bautismal monumental en Teotihuacán. Bueno, y escribió un artículo para el sitio central del libro mormón que se llama Monumental pila bautismal en Teotihuacán. Así que, bueno. Es... Esto fue una de las... No sabía nada que era una pileta. Ajá, bueno. No sabía que era una pileta para bañarse nomás. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha estado en Perú, aparte de Coco, por supuesto? No. No. No, tengo que ir a Perú. Ya, ya bueno. Tal vez Coco sepa esto. En Machu Picchu y en algunas ruinas que están en Cusco, hay como una especie de pozas, ¿no? Donde antiguamente se almacenaba agua. Y hay una particularidad con los guías, que son miembros de la iglesia, que cuando llegan a los turistas, les dicen que eso servía para... O sea, ¿te imaginas lo informal de todo esto? ¿Servía para...? También tipo... ¿Me escuchan? Pilauti. Ahora sí, sí. Te corto por un segundo. ¿Sabes que de hecho yo... ¿Servía para...? ¿Pila? Sí. Sí. Ok. Había unas redondelas donde habían columnas y daba la coincidencia que eran como que 12 huecos en la redondela que estaban las columnas, supuestamente. Pero dicen que eso representaba lo que eran las 12 tribus. Pero lo dejaban... Ficó abierto las 12 tribus de no sabemos qué, ¿no? Y después en Ollantaytambo hay como unos asientos, como un tribunal, ¿no? Tú ves una persona arriba, dos al costado, y hay como asientos para personas abajo. Y decían que eso era para la primera presidencia. Que tenían una presidencia. Les juro, les juro. Y tengo fotos de eso en mi misión y todo. Era lo caso. Yo siempre hacía el mismo. Siempre había 15. Yo había escuchado sobre eso antes de ir a Machu Picchu, cuando estaba aquí. Y obviamente lo escuché de norteamericanos, obvio. Sí. Y yo me quedé así. Ah, mira, qué chévere. Y no sabía. Y cuando fui a Machu Picchu, voy y estaba a punto de decir, mira, una pila bautismal. Y como que algo me quedé. No, esto no es. Quienquiera que haya inventado eso, no. No tiene nada que ver. Es cero, cero, cero. Es interesante que digas eso, porque de hecho hay un video de la iglesia que se llama La América Antigua Habla. Que ese era uno de mis videos favoritos. Íbamos al templo de Buenos Aires. Nos llevaba 12 horas llegar ahí. Los adultos iban. Hacían sus sesiones. Nosotros hacíamos bautismo en 3 segundos y ya estábamos listos. Y nos pasamos el resto del día mirando videos. Y era un cassette que tocaban una y otra y otra vez. Y en ese cassette había un película que se llamaba La América Antigua Habla. Y a mí cuando me decían que no había evidencia del libro de Mormon, yo no entendía por qué decían eso. ¿Cómo que no? ¿No vieron La América Antigua Habla? Ahí está. Y yo de hecho, cuando fui a Chichen Itza, ahí en México, yo estaba seguro que el hueco al lado del templo de... Creo que el templo de... Bueno, es la pirámide de Chichen Itza. Había una escalerita que bajaba a un pozo. Estoy viendo si encuentro la foto, pero bueno. Y yo estaba convencido que eso era una pila bautismal. ¿Por qué? Porque lo vi en la película La América Antigua Habla. Acá está. Acá está. Te lo muestro. A ver. Perdón. ¿Dónde está? Soy medio lento por esto. Perdón. De hecho, hay tours mormones en Chichen Itza y con los vayos. Es cierto, es cierto. Sí, y de hecho había uno al lado de nosotros. Yo era muy mormon en esa época. Así que me parecía... Me parecía deshonesto meterme y escuchar el tour porque yo no había pagado. Pero sí, mira. Mira la cantidad de fotos. Igualita a una pila bautismal de la campilla. Es una pila bautismal. Es una pila bautismal. Igual. Sí. A la baranda nomás. Habrá tenido agua caliente también. Hermosas México. Sí, agua caliente. Habrá tenido agua caliente. Realmente... Nunca vi algo así. Mira qué joven que estaba. ¿Este qué año? 2010. Wow. 13 años atrás. Mira ese pelo. Entonces, ¿dónde demonios llegaron los nefitas? ¿Llegaron en México, en Guatemala o en Perú? Pero mira... Yo escuché distintas historias de... Depende de quién la cuente. Yo escuché Chile. Yo escuché que en Chile, que en Centroamérica... Depende de quién la cuente. Yo se vi la misión en San Diego, en California. Y mi presidente de misión decía aquí es... Por aquí caminó Nefi, decía. Pero mira, acá te quiero mostrar. Este es un segmento de la película que está en la América Antigua y qué casualidad que lo menciona este lugar. Lugar cerca de Lima, Perú. Fueron hechos muchos descubrimientos interesantes. Tales como esta posible pila bautismal. Existe gran evidencia de un sacerdocio altamente organizado en su religión. Claro, mira eso y mira la de Chichinitzá, aunque sí, vale. Pero ese pudo haber sido un baño solamente. Tampoco puede ser una piscina. Este es el problema. En el libro de Mormón todo el mundo se bautiza en río. El libro de Mormón no menciona ni una sola vez una pila bautismal. De hecho, en la iglesia por año y año bautizaron en río hasta que a José de Smith se le ocurrió lo del templo. Ahí es cuando empezaron a construir pilas. Y José también se bautizó en un río. Probablemente en la historia de la iglesia de 20 años ya nos van a descubrir esos misterios. ¿Ya cambia? ¿Cada generación cambia? ¿Cada profeta cambia la historia? Van a decir eso no sirve para tu salvación. Pero ustedes están olvidando un punto muy importante que esas piletas eran para los muertos no para los vivos. Era para hacer la obra de Icaria. Sí, no hay que confundir lo importante con lo interesante. Me duele tanto entender esos chistes. Lo siento. ¿No les pasa? Eso. Es que ya estamos un poco más sacudidos ya. Ya podemos estar más tranquilos. ¿Quién fue? Oswaldo. Oswaldo, me recomendó esto. Y resulta que este video tiene un par de años ya. O sea, no es nuevo. Pero él dice, grave del 2022. Bueno, un año. No, seis meses tiene. Dice, acaba de suceder un descubrimiento extraordinario en Teotihuacán. El arqueólogo Sergio Gómez, encargado de las excavaciones de la ciudadela, estaba trabajando en los canales de desagüe, precisamente de la ciudadela, cuando en su exploración encontró un canal muy largo, como de un kilómetro de longitud y cinco metros y medio de ancho y un metro y medio de profundidad para el nivel del agua. Ahora, primero que nada, obviamente, me puse a investigar quién es Sergio Gómez. Y es un arqueólogo que junto con su equipo encontró un túnel debajo de la pirámide de Quetzalcóatl en Teotihuacán hace como 20 años. Pero no entraron porque estaba muy profundo. Entonces, pidieron permiso del gobierno y años más tarde pudieron empezar a excavar. Y lo que encontraron ahí abajo es realmente impresionante. Es un túnel como de 150 metros. Y hay un video que se llama Túnel del Templo de la Serpiente Emplumada Teotihuacán que es de la Secretaría de Cultura de México que se lo recomiendo realmente porque ese encontraron miles y miles de fragmentos y de artefactos ahí abajo. Es realmente un descubrimiento impresionante. Pero, por supuesto, el profesor Tobar no habla de eso. Habla de algo que encontraron al ladito que sería lo que se que se conoce como el Canal Escalonado y estas son las fotos que compartió el profe pero que no encuentro en ninguna parte. Según él, estas son fotos de Sergio Gómez pero yo busqué como loco Sergio Gómez Sergio Gómez Canal Escalonado Canal Escalonado Teotihuacán no encontré nada nada de nada. Yo no sé de dónde sacó esta foto. Casi como que no sé la puse en un EA y no sé porque no sé de dónde la saco no da ninguna referencia no da ningún link así que no sé no tengo ni idea de dónde la saco. Y como digo esta ha sido probablemente la investigación más frustrante desde que empecé el programa porque porque no da nada. Mira, a ver el único artículo en Google Scholar porque en Google normal no encontré nada en DuckTuckGo no encontré nada en Find.com no encontré nada así que me fui a Google Scholar y ahí encontré en una tesis doctoral de una chica de la Universidad de Barcelona llamada La construcción de una ciudad antigua en el centro de México Planificación Urbana y Transformación Social en Teotihuacán del 1 al 250 después de Cristo. Sin embargo Tobar dice que esto terminó de usarse en el 1 después de Cristo o sea que antes de esto y esto fue escrito por una chica llamada María Torres Freya el cual nos envía ensayos de una señora que se llama Julia Gasola que en realidad Julia Gasola era una socia de Gómez el tipo que encontró todo esto en realidad lo encontraron entre los dos en un libro llamado Teotihuacán Ciudad de Agua Ciudad de Fuego esos son los únicos dos textos que yo encontré que realmente menciona esto en cierto detalle y de ahí saqué yo toda la información primero que nada Tobar dice que este descubrimiento acaba de suceder pero la tesis de Freja es de 2018 y el artículo de Gasola es del año 2017 o sea para cuando cuando Tobar fue ahí la gente ya sabía de esto hacía al menos cinco años Tobar dice que el canal tiene cinco metro y medio de ancho y un metro y medio de profundidad lo cual es más o menos lo que dicen los ensayos pero dice que tiene un kilómetro de largo y eso es una exageración porque Gasola afirma que tiene como máximo 500 metros lo cual no es poco es enorme pero no es lo que dice Tobar así que no sé si se entiende lo que estoy diciendo acá o sea él está haciendo un gran como esto es un mayor descubrimiento que se ha hecho y nadie habla de esto es como ok hubo un canal gran cosa hay muchos canales y eso que más fe copia todo lo que ve así que si no copia entonces quiere decir que no es muy real que digamos más fe no le hizo caso lo de Fer no habla yo tuve un un este mi manera de abordar este el tema fue muy distinta Manuel a la tuya y me me llama mucho la atención lo que lo que estás mencionando este desde el encabezado de nota bomba o no me acuerdo qué palabra esto es la palabra sensacionalista esto es un tema sensacionalista y en redes sociales esto vuela esto arrasa esto vende esa es la palabra clave muchos miembros se quedan solamente con el título y hacen y creen todo lo que dicen porque supuestamente es verdad ahora este dólares contrapesos mexicanos que el que el video está monetizando oh si no es nada más un video que subió porque él es muy buena gente y nada más va a estar en la red para que todo se entere ahora sensacionalismo más monetizar esto es negocio si ok aquí no está tu salvación no está la mía y discúlpame pero no creo que esté la 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 el un deseo un ferviente imperioso de comunicar un hallazgo genuino si me encanta el título dice central del libro de mormón fundación sin fines de lucro no el video sí en fin lo creo si nos preguntas a ver se llama bomba ahí está entonces veo como tú fuiste muy analítico mano en entrar y realmente investigar y yo creo que yo desde que leí el título un poquito lo descarté ya como pero bueno esta es la manera en la que yo abordo inclusive noticias este por por experiencia sabemos las noticias falsas vuelan siete veces más rápido que las verdaderas entonces títulos sensacionalistas y luego que lo ves te das cuenta que es una hiper fantasía de este señor tú vas a ver lo que tú quieras de hecho si tú me preguntes a mí yo vi a Alma ahí bautizando pero yo lo vi porque yo tengo el espíritu y muy probablemente ustedes no este hiper fantasía llámalo como tú quieras pero mire esto también es lo tristísimo 15.000 reproducciones es lo más difícil para mí 15.000 reproducciones esto es lo que en el ambiente académico llamamos una caca humeante y tiene 15.000 reproducciones yo tenía compañeros y líderes de la iglesia que cuando entraban a las ruinas esas que les mencioné hace rato ellos siempre decían que sentían fuerte el espíritu y les daba ganas de quinarse Jorge te pregunto Omar gana de qué sí 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 perdón les daban ganas de qué compañeros de la misión de inclinarse cada vez que entraba un recinto les daban ganas de inclinarse porque sentían fuerte el espíritu o sea lo que daban de entender ellos es que estaban en un lugar sagrado que eso había sido un templo etc wow claro no es un lugar sagrado o sea te tienen que sacar los zapatos y todo no me vale con esto empieza el el tobar el hallazgo no fue cualquier cosa dado que nunca se había encontrado algo semejante en Mesoamérica tanto así que el arqueólogo le puso su hallazgo monumental de nuevo busqué canal escalonado monumental nada Sergio Gómez monumental nada no no pude encontrar nada Teotihuacu de Teotihuacán monumental nada de nuevo no sé él dice en el video que un amigo lo llevó ahí así que yo me pregunto si el amigo le habrá dicho todo eso puede ser porque no sé mira estoy acá buscando encontré en una página web Smithsonian Magazine hablas está en inglés habla sobre esto pero no tiene nada que o sea habla sobre Teotihuacán y este Sergio no ¿cómo se llama? Gómez pero no tiene nada o sea no tiene nada de prueba o sea no tiene nada que ver con la iglesia o sea es completamente fuera de contexto o sea es esta no sé no tiene nada que ver pero sí a ver ¿qué puse acá? y de hecho la única que realmente menciona mucho esto es la señora Sagazola pero solamente por medio párrafo le dedica medio párrafo y no estoy hablando de que los mormones no hablan de esto nadie habla de esto o sea no es un descubrimiento tan impresionante porque parece que a nadie le importa el descubrimiento impresionante es el túnel abajo de la pirámide pero eso no lo menciona él a ver ¿qué más? dice otra cosa que me parece son diferentes mercados sí pero si realmente valiera la pena lo de ver estarían encima de esto estarían encima de esto usándolo como no sé es como esa esa plancha de oro que encontraron supuestamente y hay un museo con las planchas de oro y un chico la encontró en el patio de su casa si es el chico más rico de Puerto Rico no sé dónde Costa Rica nadie habla de eso porque todo mentira pero a los mormones les encanta citar eso ¿saben las veces que me han mandado ese video? ¿saben un paralelo que me acordé ahora? me acordé de Bad Holtman cuando empezó a hacer las cosas y ahí ellos sí ellos hasta la confianza general decían no y comparaban sabemos la historia y acá nada entonces o tendrán miedo de caer otra vez en una mentira pues la iglesia ya nunca habla de estas cosas nunca 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 se lo dejan a gente como porque porque es sensacionalista porque es un tema sensacionalista que ellos que no les interesa ya tuvieron malas experiencias con gente así ahora esta es la naturaleza del latino gente que ha estado en Estados Unidos y ha convivido con otras culturas se da cuenta el latino es creyente por naturaleza viene nuestro ADN ya es el mormón católico cristiano tú quieres buscamos algo por qué creer y gente de Europa gente de gente de Asia no es así entonces pues vamos a ver vamos a ver a Jesucristo en una tortilla o lo vamos a ver en un tatuaje o la virgen la historia se repite yo no sé ustedes pero en la iglesia yo lo que más he escuchado es sueños la gente ve a Jesús en sueños o abuelos que quieren que los bauticen ese tipo de cosas pero no sé no ven tanto a Jesús en mancha en la pared y eso me parece que esos son malos católicos y los apóstolos ven a Jesús y van a los miembros van a ver a Jesús excelente no sé bueno ¿quién hablaba Jorge? sí sí mira pero yo escucho relatos de por ejemplo autoridades generales y esposos de autoridades donde ellos manifestaban haber tenido visiones donde habían ejércitos angélicos y cosas así cosas bien heavy todas las visiones eran de norteamericanos pero si no pero si recordamos la época de la dedicación del templo de Kirlan se supone que ahí vieron ángeles que vieron un montón de cosas entonces ¿cómo puede cambiar tanto que antes se veían estas cosas y ahora no? sí es como que ahora le da vergüenza reconocer que alguna vez pasó eso eran o ven ángeles y no dicen nada no sé pero es cierto son muy creyentes quieren creer le preguntaron una ocasión a el de Bednar si él alguna vez había visto a Jesucristo y su respuesta fue cada que escuchó al presidente Nelson es como si ve ahora a Jesucristo si tú eres un mormón correcto entiendes que sí que súper respuesta ¿no? que privilegio tenemos pero si te das cuenta que no ni ellos nada más que ahora son muy cuidadosos de cómo lo dicen antes si le preguntas a Brigham Young yo creo que se iban de esposas plurales pero en el templo de Salt Lake no hay una hay una ¿cómo se llama? un lugar especial donde Jesucristo está es verdad ¿no? es verdad ¿no? que decían que había una puerta había una puerta que solamente tenía una cerradura por dentro y que cuando Dios quería o Jesucristo quería hablar con el profeta abría esa puerta o estoy ¿sí o no? ¿tengo escuchando esa historia o no? algo así algo así escuché que había un cuarto con dos sillas y una mesa eso yo nunca lo había escuchado sí el Holy Holies que en español se llama el Santo Santorum ahí está el lugar santísimo ¿no? ahí está ¿es como el Salón Celestial? ¿algo así? ¿eh? no ¿es como Salón Celestial? ¿podría ser? no es más sagrado que eso más premium todavía es mucho más sagrado hay que pagar más para llegar a a esa promoción pues ah mira dice este cuarto es el lugar donde se hace la segunda la segunda unción sí bueno porque tu fuente es wiki por eso si lo dicen abiertamente ¿no? sí claro o sea de hecho hay un cuarto ¿no? no te hay parte de la historia de Jesús el Cristo de un cuarto donde James y Talmach escribieron Jesús el Cristo también también escuché eso sí entonces si este tienes Fernando no entonces no puedes entrar todo ahí mira tiene una ventana hecha por Tiffany que Tiffany hace todo como custom a pedido carísimo pero bueno ¿se sabe cuándo va a ser se sabe cuándo va a ser las puertas abiertas del templo de Salt Lake? ah un par de años porque me imagino que ahí Manu va a estar con la cámara grabando todo yo ya fui ahí a ese templo es rarísimo tienes que entrar por el sótano o sea entras te vas por abajo y después entras por por abajo viste tomas un ascensor y llegas ahí yo fui pero no entré porque ese día había discutido con mi novia como que me sentí porque es que la manzana no vas sí bueno ¿qué dice acá? dice el arqueólogo Sergio Gómez cree que el canal monumental como él lo llama mira la ortografía de este hombre realmente y este fue profesor ¿no? ¿vos lo tuviste de profesor a él Omar? porque escuché que él era profesor del Vene no sé si se lo es cierto a bien menos yo no recuerdo haberlo tenido es altamente probable pero sí le falta un acento entonces pero eso no es lo peor lo peor ya viene sirvió para dos cosas primero como un lugar ritual donde se practicó un ritual de inmersión pues dadas las dimensiones específicamente de profundidad metro y medio cree que sí cree que sirvió para sumergir a las personas en una especie de lavamiento o de iniciación de nuevo me encantaría que nos diera alguna referencia porque no encuentro nada no solamente de Gómez de nadie de hecho a ver la tesis de Freyja a ver déjame que te muestre acá la tesis de Freyja dice una de las características de este sistema es que se identificaron dos grandes canales excavados en el Tepetate y paralelos al río San Juan el primero es conocido como el canal escalonado ahí está y el otro está compuesto por seis posas interconectadas ambos canales ese me parece que sería más común una pila bautismo seis pila bautismo de una al lado del otro ambos canales formarían parte del mismo plan de manejo hidráulico ideado para el desarrollo de la agricultura intensiva ¿para qué se usó? para la agricultura en ningún momento dice que esto fuera ningún tipo de ritual en ninguna parte y la socia de Gómez la señora Gasola dice las excavaciones que hemos dirigido desde 2002 han revelado evidencias de un sistema de agricultura intensiva basada en el regadío cada uno de los dos canales antiguos mire ya desde el 2002 conocen este cada vez vamos a más se acaba de encontrar hace 21 años cada uno de los dos canales antiguos podrían haber tenido más de 500 metros de largo 5 metros y medio de ancho y un poco más de 1 metro y medio de profundidad ambos tenían capacidad para regar los campos de cultivo adyacente al sur es una de las obras hidráulicas más grandes de las primeras etapas de Teotihuacán que se han encontrado y explorado hasta la fecha o sea es donde miércoles saco a este hombre que eran para el bautismo nadie piensa eso pero de hecho en la historia de México aprendemos de las chinampas que va dicho en una sola frase es sistemas hidráulicos muy avanzados que usaban los nativos mexicanos entonces que nos digan que esto es eso lo he escuchado toda mi vida digo cada que le buscas más van más atrás van más atrás este señor tiene 6 meses y ahorita ya estamos en el 2022 yo lo aprendí en la primaria en el 90 sí pero como dice acá en una parte de la ensayo algo más no es cualquier cosa no fue cualquier cosa nunca se había encontrado algo semejante mucho más bueno no sé en Perú lo tenemos en Chichen Itza lo tenemos pero bueno la diferencia dice él es que esto es una pila bautismal de un kilómetro ¿cuándo vieron ustedes una pila bautismal de un kilómetro? no sé ¿hacían maratones de bautismo? en mi sueño eso claro las tapas blancas es como que hacían 20.000 bautismos al mismo tiempo eso estaba pensando yo porque fíjate había como máximo se calcula que como máximo Teotihuacán tuvo 200.000 habitantes en un kilómetro puedes tener ponele que cada persona ocupe 2 metros ponele de espacio bueno de hecho ese es un número que si existe más no son 30 centímetros cuadrados es un pie por persona así se me dicen los incertes pues en general porque yo me imagino pero más no si se hacían llevo el espacio pero si se hacían bautismos vicarios de todas maneras de todas maneras ahí sí ahí sí ahí tenés razón pero yo calcule con los números que si bautizan por ejemplo cada persona bautiza 5 nomás 5 por día les va a llegar 50 días bautizar a todo Teotihuacán y la pila ya no les sirve más no la necesitan más semejante trabajo para bautizar por 50 días ya está yo creo que eran muy pecadores se bautizaban todas las semanas ah como como Brighañan pero de nuevo pila bautismal ¿de dónde sacaron eso? pila bautismal en América en Río en Río se bautizaban está en todo el libro de Mormón bueno ¿qué más tengo acá? a ver ya se me perdió ah y también como digo tiene muchos oh y lavamiento ok esto fue un también me metí en un en un hueco investigando la frase ritual de lavamiento entre los mayas o aztecas no existe mientras que los rituales de purificación incluían cosas como el ayuno el fumar ciertas plantas el trampirar en unos tipos de sauna y ese tipo de cosas no se menciona sumerción sumerción en el agua para sanación de purificación así que no sé de dónde saco eso y muestra estas imágenes también dice ven mira Sergio Gómez publicó estas imágenes no sé dónde porque no las encuentro pero yo me imagino que esto como para mostrar la profundidad del canal porque acá no se estaba utilizando nadie qué imágenes yo no las estoy viendo perdón oh perdón 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 no la estás compartiendo perdón ahí va acá tiene una persona metida en la pila acá tiene la pila con agua bueno el canal ay por supuesto alguien le dibujó eso puedes bajar un poquito o sea subir a la imagen anterior eso más parece eso parece una piscina quién va a bautizar a una persona hasta que le llegue hasta los brazos el agua un metro y medio sí algunos lo va mira lo va a tapa eran de tres metros ahora es muy interesante Manu que de las otras cosas que mencionaste como los saunas y los vapores lo demás de todo hay evidencia objetiva de esto no no y dibujar y estas ilustraciones en aquellos tiempos se podían hacer ahorita es imposible hacer un dibujo ¿qué está haciendo con esto? la única la única es su palabra o sea lo que él está diciendo pintura de Israel Trejo dice un amigo de él ¿qué es esto? o sea está tomando esto y lo está convirtiendo en mormon pero mira esto ni siquiera tiene sentido porque iría una milla para aquel lado y se chocaría con el templo un kilómetro perdón al hacer esto él está metiendo esa imagen en los en los espectadores claro en la gente que está viendo nada más ¿y si te das cuenta también la imagen no se corrobora con la anterior ni tampoco con las primeras que vimos con esa pila optimal tan pequeña tampoco es lo mismo porque eran como en L claro pero hay gente que va a decir wow mira si son pruebas y todo o sea si hay gente que va que no va a buscar que no o sea ni van a ver quién es esta persona dónde está el artículo no eso es problemático sí no leen ni la escuela dominical que van a leer esto no pero mira los comentarios gracias hermano Tobar por hacernos saber aquellos descubrimientos tan sagrados Dios le bendiga qué maravilla es grandioso gracias hermano por su esfuerzo gracias profesor Tobar este qué gran descubrí descubrí Mineto hace muchos años viajando fui a conocer esa zona y caminé por esa área geográfica sin saber que pisaba un lugar tan revelador para nosotros hay uno arriba más uno arriba mira un poquito mira dice me fascina la similitud de algunos pasajes del libro de mormón con acontecimientos que son descubiertos que lógicamente estudiados del tema de costumbres de los habitantes de Mesoamérica pero ni siquiera concuerda con el libro de mormón el libro de mormón me fascina la similitud que el libro ha leído ese caballero ya ha respondido todo pobre hombre eh qué más ah y después dice dónde está dice se cree se cree que la razón para llevar a cabo este cierre fue porque ah porque lo cerraron a esto dice un canal construido en los años 200 antes de Cristo funcionó y funcionó 200 años se sabe que después de ese tiempo los tibotivacanos cerraron dicho canal con lodo se cree que la razón para llevar a cabo este cierre fue porque empezaron a controlar el agua para una ciudad que estaba creciendo de manera dramática entonces como que él está reconociendo que esto tenía función de riego porque sabe la razón por la que taparon esto es que lo que hicieron los tibotivacanos que esto también impresionante desviaron el río San Juan para que pasara al lado de la ciudad porque era más efectivo entonces la tierra que sacaban del río la iban tirando en el canal por eso la cerraron y él mismo está reconociendo que fue porque empezaron a controlar el agua para una ciudad que estaba si no le habían puesto escalones en el río o sea que son tan importantes los escalones para bautizar o hubieran usado simplemente los ríos nomás claro sí o sea para qué para qué va a ser tanto de hacer una piscina si tienes los ríos cerca anda al río te va a utilizar y más fácil ¿sabes qué? ¡uh! ¡mírate Margo! ¡Hola Margo! Hola ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo están? ¡qué bueno verte! bien bien saludos estamos hablando acá de un gran descubrimiento que hizo el profesor Tobar ¿sabes lo que yo veo acá entre los apologistas? es algo que es un problema de la humanidad en general nosotros somos muy buenos para ver patrones encontramos patrones en todo por eso por eso vemos la casa de la cara de Jesús en tostada como decía Omar vemos patrones por todas partes entonces esto no es más que eso ¡uh! un hueco con escalera tiene que ser una pila de bautismas ¿qué más? ¿qué más? no hay más lógica no no mira si lo estoy viendo y el espíritu me lo está intensificando está bien aquí aquí vamos este tiene que ser el panel más grande que te ha tenido somos siete acá grande hola Meli hola Meli hola Meli hola 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 se juntó toda la crew sí estamos todos pero como digo es lo mismo que hicieron con las pilas en Perú déjame mostrarte este video nuevo lo borré caramba déjame subirlo de nuevo ahí va este lugar cerca de Lima Perú fueron hechos muchos descubrimientos interesantes tales como esta posible pila bautismal existe gran evidencia de un sacerdocio altamente organizado en su religión ahí está ¿eh? entonces pila bautismal tiene que ser cada que lo pone siento el espíritu evidencia me quitó la fe porque ahora ya tengo conocimiento Jorge está frente de tu antigua estaca ¿qué quiere decir eso? ¿está en la casa al frente o cómo es? no, no estoy en la casa de mi primo pero al frente está la la antigua estaca no sé cómo no sé cómo voltear la cámara la pueden ver? sí ahí está mira súper no, pues te llega el espíritu te llega más rápido lo siento todo lo siento todo ahí sí hay una pila bautismal la casa en la que estoy viendo mudarme es un condominio ahí en cerquita de mi casa estoy pensando me gusta el balcón digo ¿puedo hacer el programa desde el balcón? porque atrás tengo el templo de Olden el nuevo así que ¿sabes qué bueno? hacer el programa con el templo de fondo ahí ah bueno como la foto de Jorge ahí pero mira esta es la foto que sacó él él se fue hasta allá entusiasmado viste por el canal este uh no te lo estoy mostrando y sacó esta foto yo no veo ningún canal ahí yo no sé me parece que se desperdicia un viaje el hombre este se fue hasta allá y esto es lo mejor que pudo hacer y dice este descubrimiento es muy significativo para nosotros en la iglesia dado que se trata de un lugar para realizar un ritual del bautismo ya ni siquiera sospecha que puede llegar no es un ritual de bautismo listo si Teotihuacán fue un lugar sagrado no debería sorprendernos tanto claro lo sorprendente en este caso es la magnitud de la obra y para mí el tiempo en que estuvo funcionando porque sin duda se mezcla en el mismo tiempo que se llevaron a cabo bautismo narrados por el libro de Mon así que bueno wow qué manera de qué manera de asegurar algo sin evidencia todo te lo está asegurando te lo está enseñando como si fuera una verdad absoluta pero dame la evidencia dame la evidencia real y vamos a ver si si tus argumentos tienen algo que los sustente para el miembro promedio picaban un hoyo ahí era una pila bautismal yo recuerdo que había un hermano cuando yo era misionera en Guadalajara había un hermano de Perú que decía que había ido a Machu Picchu y él había visto ahí las pilas bautismales y había lo mismo que Tobar cuando nos llevaron a Diatula y a Teotihuacán con Mujeres Jóvenes la misma había 12 contículos porque representan los dos apóstoles o sea todos encuentran relaciones como el meme este del conspiranoico así en el pizarrón que une todas que no tengan nada que ver así está sí sí por eso me duele ver que van a construir un templo en Cusco ¿no? porque ahí todos van a decir mira ya tenemos un templo moderno porque el antiguo ya estaba aquí pero yo tengo una pregunta mano este yo ya hace tiempo que no tengo mucha conexión con la iglesia solamente lo que sé de la iglesia prácticamente lo he aprendido de tu programa y lo confirmo cuando escucho a mi familia a veces hablar pero yo sé que en BYU habían personas que bueno profesores que no sé profesores no sé si BYU pero la iglesia tenía como no sé si como un equipo de personas que iba a hacer descubrimientos de ese tipo arqueológicos y todo eso es cierto todavía existe eso o solamente ya es algo que solamente en Latinoamérica los tours mormones y la gente de Latinoamérica haciendo este tipo de artículos o sea porque ya habían visto tanto de norteamericanos publicando o hablando de eso pero no sé si todavía tienen equipo de eso buena pregunta déjame que lo anote para mí hay una carrera hay una carrera en BYU que se llama historia de la iglesia si no me equivoco corríjame no tengo idea si se ayuna se ayuna historia de la iglesia inclusive la convalidan arqueólogos antropólogos pero pues es lo que llaman el sesgo de confirmación como genera un túnel cualquier información que tú me des va a encajar voy a hacer que encaje con mi creencia si le tenga que cortar los dedos cual zapatilla de la hermana para hacer entrar los zapatos lo voy a hacer si si no la verdad que no sé yo yo no estaría seguro de que la iglesia porque la BYU es la iglesia esté dispuesta a hacer esto si lo están haciendo no están publicando nada porque no he leído nada oficial de la BYU todo lo que leo es de gente como Tobar o viste como el sonar ese que hicieron hace unos años que era la evidencia final del libro de mormon evidencias arqueológicas que hasta daban pláticas yo recuerdo haber ido a una en el benérito donde se llamaba así la plática evidencias arqueológicas del libro de mormon si mi presidente me hizo no daba esa charla pero la iglesia en sí yo no no la veo es que como dije en el principio han pasado tanta vergüenza que no creo que se quieran volver a meter con eso a mí me llama mucho la atención Manu que tú decías que veías ese video en el templo definitivamente somos generaciones diferentes porque yo nunca había visto ese video y definitivamente ya no se va a publicar nada así o sea porque estamos en la era donde el libro de mormon se tradujo de un sombrero dicho por el profeta este y donde es de imposible a súper difícil conectar es es interesantísimo eso es de otra generación ya no es la historia actual ya no lo veo yo sé que existía el Farms que era la fundación de investigaciones pero no sé si todavía existe creo que ahora se llama Neil and Maxwell pero creo que son como un grupo como Fernama yo creo que ya se acabó todo eso yo tuve un dentista que hace como hace como 15 años más me decía mi hijo está estudiando arqueología y él va a ir a hacer una excursión y está seguro que ya encontró el sitio del libro mormon eso fue hace 15 años nunca lo lo escuché el tipo era de miestas acá también nunca lo nunca lo vi así que no sé lo dudo no es muy muy vergonzoso esto así que creo que no lo quieren tocar ni con un palo de 10 metros pero en los 70 se averiguó harto con respecto a arqueología pero parece que nunca encontraron nada bueno yo estaba viendo acá si encontraba el libro del hombre este pucha como se llamaba el que Ferguson Ferguson el que empezó la arqueología mormona y él se terminó dejando de creer en la iglesia porque nunca encontró nada claro o sea sí está jodido el tema pues eso es honestidad intelectual que le falta a la mayoría de los miembros claro al menos sí al menos fue honesto y no es como el mormon defender bueno ya vamos en contra pero mira que dice se trata de un lugar para realizar un ritual del bautismo yo estaba pensando porque el bautismo este él dice que se hacía desde el año 200 antes de Cristo hasta el año 0 antes de Cristo el año 0 pero el bautismo entre los judíos no era el bautismo que hacemos hoy era un bautismo de limpieza de lavamiento pero el hoy en día por ejemplo el sitio y la iglesia dice lo tengo acá a ver quienes se bautizan hacen convenio con Dios de tomar sobre sí el nombre de Jesucristo guardar su mandamiento y servirle hasta el fin ¿cómo podían ellos tomar el nombre de Jesucristo sobre ellos cuando Jesucristo no había nada sin embargo esto no es un gran problema para los mormones porque mira yo hice cuando escribí mi libro se me ocurrió no sé llegué a una parte donde decía mira yo recordaba que se bautizaban en las aguas de ¿cómo era? las aguas de las aguas de mormón algo así y eso era antes de Jesús y se bautizaban pero dice en el libro de mormón que se bautizaban como si fuera una ordenanza preparatoria para la venida del Mesías sin embargo lo hacían en el nombre del Hijo de hecho tendríamos que volver a las escrituras para exactamente leerlo como tal pero bueno ahí está ahí está adelante las tengo mira en el 580 antes de Cristo perdón dale no no dale dale mano ¿seguro? ok sí 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 dale dale segundo en F5 siguen la ley de Moisés dice nos afanamos por cumplir con los juicios y los estatutos y mandamientos del Señor en todas las cosas según la ley de Moisés en segundo en F9 y él mandaba a todos los hombres que se arrepientan y se bauticen en su nombre teniendo perfecta fe en el santo Israel o no pueden ser salvos o sea como que están siguiendo la ley de Cristo ajá cambió pero después en segundo en F25 y a pesar de que creemos en Cristo observamos la ley de Moisés bueno observo la ley de Moisés pero después en Monsía 18 dice y fueron llamados a la iglesia de Dios a la iglesia de Cristo desde ese tiempo en adelante y aconteció que quienquiera que era bautizado por el poder y autoridad de Dios era agregado a la iglesia o sea que el bautismo es para unirse a la iglesia como dicen pero después en Alma 30 y si el pueblo se esforzaba en guardar los mandamientos del Señor y obedecía estrictamente la ordenanza de Dios según la ley de Moisés y después llega Jesucristo y les enseña a bautizar y les da poder para bautizar a la autoridad a pesar de que lo venían haciendo hacía más de 500 años claro no tenían poder entonces lo que pasa es que esto es una clara evidencia de cómo la visión de Smith y quien más le haya ayudado a redactar el libro de Mormón era una mezcla de todo de las leyes abrámicas del modelo judío y el cristianismo o sea iban y regresaban por la Biblia y como que decían esto sí esto no pero hay que verlo como en contexto general ya viendo tendrías que leer todo el libro de Mormón para darte cuenta de eso si lees partes la mayoría de los miembros llegan hasta el segundo Nefi y ya está va va y adiós no te das cuenta de eso ¿qué decía Meli? no perdón Meli de pejor que ay perdón es una mezcla de chile mole pozole porque hasta donde entiendo por ejemplo la palabra Cristo es una palabra griega y los griegos en el momento que se supone que esto estaba ocurriendo se estaba narrando pues sí estaban pero no había relación o sea para nada no hay un vínculo ni siquiera con los hebreos esto es muy fácil para cualquier persona que tenga un conocimiento básico de historiar como notarlo claro el antiguo testamento fue escrito en hebreo pero el nuevo testamento en griego pero esta gente llegó a América antes del nuevo testamento pero si nos damos cuenta también en el templo en la película del templo Adán y Eva también hace convenios sobre un Jesús que iba a venir y ellos también hacían lo mismo entonces es recurrente dentro de la iglesia mormona hacer estos tipos de convenios antes de que venga alguien especial eso es verdadera profecía ¿qué decía Jorge? lo que pasa es que el libro de mormona ha pasado por tantas traducciones que se ha perdido su esencia verdadera igual que la Biblia ¿no? y ellos se quejan de la Biblia por eso falta falta que digan eso es tan imposible que eso vaya a ser pero el libro de mormona no es más perfecto de la tierra era ahora nada más como como miembro representando aquí a los miembros fieles este haciéndole un poquito al abogado del diablo este todo este análisis hermano que acabas de hacer lo encuentro fascinante con los años porque yo he leído bueno leí estoy seguro que ustedes también el libro de mormona muchas veces y nunca hice la conexión la realidad es que al menos en mi experiencia personal porque no voy a generalizar este este tipo de cosas son este el libro de mormona es un libro muy cansado de leer entonces ¿cuántos pasajes leímos de noche? ¿no? o al menos yo leí de noche muchas conexiones que nunca las hice y por eso el chiste tan famoso de que nadie pasa el segundo nefi pues no porque está aburridísimo el segundo nefi es de eso es un copy paste entonces estamos este llegas ya muy cansado y pues no sorry lo último que vas a hacer son conexiones tengo un familiar muy cercano que leyó el libro de mormona en dos días caray ¿qué aprendes del libro de mormona en dos días? ah pero por el reto de Hinckley sí yo a mi mejor amigo le regalé un libro de mormona y bueno él nunca lo leyó y él ya sabe que yo salí de la iglesia y todo y hace poco hablando me dijo este bueno ahora que ya saliste de la iglesia entonces ¿qué hago con el libro? me dijo que lo voto pero no quiero votarlo porque es un regalo tuyo entonces yo le dije ¿te gusta la ciencia ficción? y me dijo sí bueno léelo entonces le dije ah ya me dijo está bien bueno la parte del submarino eso es ciencia ficción bueno sí los jareditas los sí submarino madre bueno es que hay historias hay historias interesantes o entretenidas me gustaba Amón cortando los brazos de los ah sí justo en ese pensé pero historias sanguinarias crueles el este capitán Moroni o su general llamaba los cueros cabelludos los cueros cabelludos a los los lamanitas que al parecer este no se querían eso se ajá eso se agarraba yo yo lo interpreté como que lo tomaron precisamente de la de las colonizaciones de América como los los ingleses hacían eso con los pieles rojas o con ciertos nativos americanos que les arrancaban el cuero cabelludo o la partecita de la trenza aquí como de trofeo y simplemente o sea sí se pueden establecer puentes en cuanto a lo que el folclore estadounidense o de la época de Smith con lo que está en el libro mormón plasmado por ejemplo esa situación no es original eso de que les arrancaban sus cueros cabelludos como señal de de que están ganando o algo así hay una aquí en México que en el norte que estoy tratando de recordarme cuál es que sí le hicieron esto y por lo que tengo entendido también lo hacía pero bueno ahorita que escuchaba así de lo leyeron yo recuerdo haber leído el libro de mormón varias veces en la misión una vez antes de irme varias veces durante la misión ya después de la misión nunca más no volví a leer pero creo que es parte de la disonancia cognitiva o sea porque lo puedes leer pero como que una parte de tu cerebro calla esas cosas que te hacen ruido ruido dice ah y de hecho acá tengo una parte de este pero antes quería cortarte un chiste que ya conté acá sabes que un hombre va a la guerra y él tenía su libro de mormón para que lo protegiera como su garment y bueno y y siente que le pegan viste se cae y se toca saca el libro de mormón te la bala metía en el libro y lo abre el libro había parado en segundo nefi y se ve nada pasa de segundo nefi perdón lo contaban seguido que nada pasa de segundo nefi ni la bala ni la bala pasó es que segundo nefi es la calca de Isaías y es aburridísimo o sea ya por favor ahora mi maestro mi maestro de seminario decía ay segundo nefi no se que segundo nefi 15 es el salmo de nefi porque es hermoso es hermoso ah si hay uno que es el salmo de nefi y yo decía de donde está tan hermoso a ver dale Marco si hablando lo de Ferguson estaba leyendo que se gastó cientos de miles de dólares y 25 años de su vida como líder de la fundación arqueológica del nuevo mundo este dice que esa fundación arqueológica del nuevo mundo era sostenida económicamente por la iglesia totalmente prospeciado por la iglesia pero a pesar de todos sus esfuerzos en 1970 había llegado a la conclusión de que todo había sido en vano que José Smith no fue un profeta y que el mormonismo era falso él siendo arqueólogo ahora yo me pregunto ¿qué es lo que tú necesitas para tú puedes ser un hombre de fe y un hombre instruido un hombre inteligente un hombre que tiene estudios ¿qué es lo que tú necesitas para de plano decir ¿sabes qué? lo que yo estoy viviendo ahorita realmente no tiene ese fundamento seguro no tiene esa esa conexión que ese fundamento esa evidencia que debe respaldar mi fe ¿qué necesitas para hacer para que haya ese ese quebrantamiento? será yo en mi caso les puedo contar que por ejemplo yo cuando yo sabía cosas de la poligamia y lo ignoraba decía es un problemita del racismo contra los negros contra las personas de color yo decía ah es otro problemita lo ignoraba y no me enfocaba en los detalles de que el libro de Abraham que tiene que no es históricamente verdadero que hay muchas fallas es otro problemita y así entonces llegó un punto en el cual ya se me habían acumulado o sea ya tenía una montaña de cosas y que al estudiarlas dije no esto 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 ya de plano es algo insostenible es como echarle piedritas a una a una bolsita y se te va llenando se te va llenando se te va llenando hasta que se rompe Fergunzol le pasó eso es la 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 rapiza de la que hablan la rapiza tiene demasiadas cosas y se rompe como decía Omar Omar dijo el punto quiebre para mí fue saber de la segunda unción yo creo que eso simplemente fue una cosa más porque tal problema emocional de tu hija y todo eso para mí también cuando yo tuve a mi hijo y empecé a pensar pucha él va a ir a la iglesia va a tener la misma culpa que sentí yo no quiero que se sienta así y ahí eso fue un quiebre emocional para mí pero ¿cuál es el factor el factor este común o el común denominador de este de este grupo y ahorita lo mencionaste tú Marco y lo mencionó Mel también y también lo han mencionado otros estudiar han estudiado ustedes no se quedaron con lo que les dijo su maestro de escuela dominical su maestro seminario ahora este una dos ustedes fueron valientes porque cambiar en modus vivendi no cualquiera no cualquiera o sea decir ¿sabes qué? oye le voy a dar la espalda a todo lo que mis papás me enseñaron la persona que más amo mis padres o o o en su momento quien les haya enseñado que obviamente debe debe tener un un este un respeto enorme en su en su existencia este le voy a dar la espalda a todo literalmente voy a dar un giro de 180 y le voy a dar la espalda a todo para eso se requieren decimos en México pantalones y no y mucha gente no los tiene es más fácil vivir así para mí también era más fácil de hecho hubo un tiempo de negación donde yo dije bueno ahora cómo puedo seguir yendo a la iglesia y de alguna manera sacar algún provecho pero dije esto va en contra de mí pero no va en contra de todos cierto acá en el 2021 el presidente Nelson dijo ¿dónde está? sus mentes pueden ser sus montes pueden ser la soledad la duda las enfermedades u otros problemas personales sus montes serán distintos no obstante la respuesta a cada uno de sus desafíos es aumentar su fe eso requiere trabajo los aprendices perezosos y los discípulos negligentes siempre tendrán dificultades para reunir incluso un poco de fe yo no sé si conozco algún miembro de la iglesia que sepa más que los ex-mormones aprendices perezosos que insulto por Dios o sea todos llegamos acá porque nos tomamos el trabajo de aprender como decís vos pero para Nelson yo personalmente fue al revés un poco o sea yo lo he contado para mí fue primero darme cuenta que no era la vida que quería o sea como entrar en una crisis existencial de pensar yo no quiero esto porque ya se había quedado así o sea para mí y era así no y con quién y así como esa clase de conflictos y entonces fue primero entrar esto no lo quiero para la vida y después encontrar como todo este conocimiento y conectar y que esto me hizo mucho más fácil o sea ya me agarró y decir fabuloso así de no necesito sentirme mal pero fue un proceso muy doloroso duele pero eso también es un patrón que se ve en muchas personas que que tratan de defender a la iglesia por ejemplo yo imagino que cuando sale ese programa en vivo y se estamos hablando sobre esos estudios del Tobar y todo eso ya me imagino algunos mormones defendiendo pero cuando defienden como hace aquí Nelson no tienen una base para defender no tienen pruebas solamente es el ataque o el insulto hacia la dignidad de uno hacia la personalidad de uno siempre es como tú eres perezoso tú pecaste quieres pecar siempre es como como algo no tiene un fundamento no hay una refutación que diga bueno en otro estudio se comprobó no se te dice no tú estás mal tú estás equivocado tú sabías tú tuviste un testimonio en este caso como Nelson como digo perezoso o sea siempre siempre se ve eso y es un poco triste de que no no haya una una refutación seria de de los hechos pero es parte de la propia negación perdón sorry Meli obedece a un patrón esto que está ahorita esto que acaba de citar Manu es es mormonismo mormonismo puro y se le conoce como el evangelio del miedo yo voy a yo voy a plantar miedo ahora que más que más prueba ocupa ocupa un mormon que las palabras de un profeta discúlpeme ninguna lo dijo mi profeta y mi profeta me conoce porque me conoce pues porque eres un perezoso sale porque no lees las escrituras quien lo hace no hace las noches de hogar quien lo hace sale te conoce yo te conozco y no nos hemos visto en persona me explico que interesante entonces como conoce como generaliza porque conoce el miembro promedio pues es fácil meter miedo eso es lo que está pasando y por eso no recibes pero es es como se dirigen o sea esa es la forma de mantener porque eso es lo que da dejar la iglesia o sea da mucho miedo sientes que te vas a quedar sin tu familia que miren yo yo conocí dos casos cercanos de dos personas que regresaron de la misión antes de tiempo por decisión propia ambos casos una puso un pretexto pero era una misión propia y ya esas dos personas un chico y una chica fallecieron sus papás al poco tiempo que eso pasó y fue pues muy triste pero yo recuerdo de alguna forma que eso contribuyó mucho a a confirmar en ese momento así como o sea un poco es culero lo que voy a decir pero esta idea entre los miembros es porque no fueron obedientes es porque no hicieron bien las cosas o sea las cosas las tragedias las tragedias que son naturales que a todos los ocurren es adjudicárselas a desobediencia o a todas las cosas que hacemos bien porque como menciona ningún miembro no es perfecto pero pero entonces entra este como ese temor y confirmas y entonces si yo me atrevo a validarte a ti como alguien que en algún momento tuvo un testimonio y después lo dejó por su propio razonamiento o por su propio sentir sin necesidad de ser un pecador o una pecadora o lo que sea como lo quieran ver estoy diciendo que esto es falible ¿no? que hay una falla algo está mal entonces como no quiero ver que algo está mal con la institución prefiero ver algo está mal con las personas obviamente y eso estábamos hablando con oh perdón con Omar al principio ¿no? dale dale Carla es el punto de que siempre el malo es el que se va nunca nunca ellos son capaces los líderes o miembros que están ya convencidos diciendo no puede ser que nosotros no sé hay algo mal no siempre el que se va quiere pecar quiere hacer cosas malas perdió su fe perdió su testimonio entonces siempre el de afuera el que se va siempre es el malo entonces nunca nunca van a poder ellos hacer un auto o sea tampoco podrían porque se van todos sí a ver dale dale es que a ellos los llamó Jesucristo mi familia se queda pasmada porque me dicen bueno y ahora ya te vas a tatuar y vas a empezar a tomar alcohol les digo no y me preguntan bueno y por qué no tomas café ahorita ya no sé por qué no tomo café no tengo una respuesta para esa pregunta porque pues ya no soy mormón pero es eso es este es el evangelio del miedo eso fue algo que al menos yo cuando traté cuando era maestro de escuela dominical traté de erradicar lo de mi clase no ibas a salir con miedo pero con esperanza porque ese evangelio del miedo era algo con lo que yo no podía y era algo que yo no quería heredar a mi familia es no pero pues es que aquí nunca nadie hace visitas pues por eso no tenemos los miembros suficientes por eso van a hacer un templo en la ciudad al lado y no en esta cuando esta es más importante pues porque ustedes hermanos este pues les pedimos que vengan a limpiar la capilla nunca la limpian es culpa es miedo es todo lo que yo no quería en mi vida y pues obviamente menos en la de los en la de mis niños pero ahora uno pensará bueno esto viene de los miembros esto es algo aquí hecho en casa no esta que muestra Manu es la evidencia objetiva que demuestra no esta es la manera este el modus operandi de la iglesia así es yo te meto miedo tú metes miedo nosotros metemos miedo ustedes meten y pagan el diezmo ¿a dónde irán si se van? ¿a dónde? ¿a dónde? yo creo que he viajado más medio de vacaciones más veces fuera de la iglesia que cuando estaba en la iglesia he ido a muchas partes oye ¿a dónde iremos? pues a mi casa a mi casa a dormir el domingo en la mañana a ir a mi camita mi familia mi ex obispo me dijo ¿pero qué van a hacer? ¿a dónde van a ir? ¿a qué iglesia? ahí es de voluntarios ayudar a los pobres a ninguna iglesia vamos a nuestra casa y vamos a tratar de mantener nuestra espiritualidad en nuestra casa en nuestra manera siendo buenas personas y ya está y si se quedó así como que no, pero necesitas una iglesia rompes rompes la matrix oye Manu y todos los demás si se dan cuenta estaba leyendo lo que estaba aquí y precisamente justo abajo dice lo primero que tenemos que hacer es estudiar asumir ya lo hicimos ya es que es que tiene toda la lógica del mundo te voy a pedir algo que no puedes hacer te voy a pedir algo que no puedes hacer entonces es como la zanahoria en frente del caballo los miembros no van a estudiar ¿cuántas veces escucharon en una clase? hermanos si hubieran estudiado la clase las clases se van más fluidas millones de veces el mormón no estudia entonces déjame te pido oye mira para que esto jale tú tienes que aprender física cuántica madre yo soy de letras o sea pues déjame entonces aquí intento pero pues nunca lo voy a alcanzar es mi zanahoria entonces ya con esto te vas a vivir toda tu vida ándale amigo date ya a vivir con una meta inalcanzable porque van a ser siervos perezosos y van a requerir al final la misericordia eso Omar me hace pensar que cuando empezamos el programa hablamos del video este de Tobar descubrimiento bomba monumental pila bautismal y probablemente la gente ni siquiera vio el video o vio los primeros dos minutos y ya dijeron que bueno alguien descubrió algo que avanza en mi clase de escuela dominicana entonces con eso ya está bien si alguien lo dijo está bien entonces cuando acá nos dicen Nelson si ustedes leen y estudian van a saber más entonces los miembros dicen ah bueno entonces yo ya sé que si leo y estudio voy a saber más lo que significa que esto tiene que ser verdad porque alguien lo hizo y sabe más y tiene más fe entonces no necesito hacerlo yo pero sé que funciona yo estoy bien yo tengo fe es lo más vago eso eso son siervos perezosos como dice aprendices perezosos esos son mientras menos saben hacer más cree porque se quedan con los manuales de la iglesia solamente como todos lo hicimos alguna vez todos nos quedamos con los libros de la escuela dominical y ahí quedamos y bueno en la misión en serio como digo yo la verdadera secta en la iglesia en la misión en la que te dejan leer cinco libros y nada más y tener que leer los mismos libros otro y otro y otra vez especialmente el manual y hay premios por hacerlo si tiene todo el sentido del mundo ¿no? tiene todo 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 ahora ¿cómo es posible que algo se organice tan bien si esté tan sistemáticamente parecería hasta perfecto permítanme decirles cómo sucede esto yo vengo de la industria automotriz igual que el de Waller este la única manera en la que esto sucede es con muchísimo dinero sí con muchísimo muchísimo dinero teniendo mucha gente pagada para que piense para esto va a dar un dar un producto chingón sí sí porque es como es campañas de marketing y bueno las películas que hablamos al principio películas la producción de esta película medios audiovisuales medios los templos también manuales templos todo es una es una ruedita con engranajes de con personas que han sido instruidas para eso y nosotros fuimos parte de esa ruedita que iba girando con esos engranes éramos engranes que nos en la misión por ejemplo a mí me enseñaron sabes que este a los miembros lee te tienes que aprender de memoria la primera visión de Smith te la tienes que aprender de memoria pero la buena no la mala la buena la que vende la que vende la que vende la de dos personajes la de uno no esa no pegó esa no pegó este y ya la pusimos acá la tuneamos di la de dos personajes apréndetela pero di la con sentimiento sí di la con sentimiento sentimiento del espíritu en en voz baja arriba de mí a dos personajes cuyo pulgor y gloria no admite la descripción y después de eso pregúntale al miembro pregúntale pregúntale al investigador cómo se sintió hermano y él te va a decir bien sentí bien ese es el espíritu que le está diciendo que lo que yo le digo es verdad amén es verdad y eso que es una táctica manipuladora que le estás enseñando un joven de dieciocho diecinueve años que realmente no sabíamos nada a transmitir algo como una verdad absoluta y a manipular a gente que todavía está peor o que no tampoco lee pero yo me topé mucha gente que sí leía gente que sí estaba estudiada que me decía pues no sé me parece como que eso pues qué increíble ¿no? decía qué increíble que haya visto a Dios y a Jesucristo ¿no? y a ver ¿cuál es la prueba? no pues el libro de Mormón ay es no eso es la prueba ¿en serio? no adiós nos vemos luego misioneros le llamábamos le llamábamos y ya no querían saber nada de nosotros la gente que menos leía la gente más que estaba más aturdida con problemas de la vida necesidades de la vida y problemas era la gente que 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 dejaba pasar todo dejaba pasar todo lo la todo lo que tú podrías pensar que no es posible que es ilógico esa gente lo aceptaba todo porque carece y también necesita una un apoyo vamos a decir esperanza en una vida pinche esperanza en una vida pinchísima que nadie más me la da más que estos muchachos que pues uno gringo y el otro y tiene 18 años si si o sea pues yo le creo todo lo que yo del gringo diga yo lo creo ustedes escucharon lo del submarino en el que se murieron los millonarios que pueden ver el Titanic mira sabes que si 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 acá en red te explicaron por qué fallo el submarino ay no puede ser primero que nada porque no era ajustado como un plato creo que dice así no Eter Si entra agua tienen que tapar el hueco pero pero si necesitan agua tienen que abrir el hueco si necesitan abrir al baño es un meme verdad es un sí me imagino que sí sí claro 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 porque no es como el submarino de Jared el problema también el de Jared era como un barco que se hundía por el mar pero iba abajo y tenía que tener tan buen timing para abrir justo la ventana cuando justo estaba afuera era como no sé parece que alguien estaba justo en la ventana y decía no ahora estamos afuera y abría la cuestión otro problema en vez de linterna tendrían que haber usado piedras tocadas por el dedo por el dedo de Dios y en vez del controlador el poder de Dios el controlador pero era el dedo de Jesucristo no era el dedo de Dios que se ha se ha se ha cuestionado porque como que el dedo de Jesucristo si Jesucristo ni tenía un cuerpo ah no pero era un cuerpo espiritual era su cuerpo espiritual pero a ver como que su cuerpo espiritual pero si él todavía no o sea celestialmente como era porque iba a tener un dedo y es otra de esas cosas pues que tú dices eso no tiene sentido hay una explicación para eso si nos recordamos en la película del templo también Pedro, Santiago y Juan tienen ya su apariencia como humano y ni siquiera y ni siquiera han tenido su cuerpo entonces así que yo creo que pasó lo mismo con la mano de Jesucristo podía se están colgando en los detalles tiene sentido si no pensar que interesante espíritu ese que por lo menos en el libro de ilustración de niños sale con cabello largo su espíritu y con barba ándale no y es este es el ejemplo simplemente es que es el espíritu me lo está diciendo bueno es una voz esas voces están con nosotros en este momento hay más voces hablándote caray mira yo quiero quiero terminar esto de de tobar porque ya casi estamos pero mira yo no sé si me ofende más el atrevimiento de este hombre o la ortografía en serio este meli vos fuiste al ¿cómo se llama? al benemérito afortunadamente no pero mi hermana sí porque ok estaba pensando yo escuché por ahí que el tobar era maestro profesor del bene pero no sé tal vez uno me dice un comentario al profe tobar le hice un comentario ahí en uno de sus de sus de videos de youtube donde él pues básicamente afirmaba que quetzalcóatl era jesucristo y así ¿no? y le hice un comentario diciéndole pues que en el panteón de los dioses porque ese le dice de la cultura maya y de la cultura azteca que siempre los confunden siempre están mezclando los mayas con los aztecas este había muchísimos dioses y quetzalcóatl era un uno de los dioses pero pero arriba de él había otros y yo le decía ¿cómo usted explica esa 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 vamos a decir esa pluralidad de dioses de en la cultura maya o en la cultura azteca y siendo que el libro de la mormón ignora todo eso ignora todo eso y decía no pues es que y aparte las fechas no coinciden muchas hay ciertas fechas que podrías más o menos ajustarlas al libro de la mormón pero la mayoría no coinciden ¿verdad? no para nada entonces aparte que tzalcóatl dirige una batalla en 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 la historia de los de los mayas donde una batalla muy sanguinaria donde ordena que se maten todos entre ellos entonces y y te digo en su momento le puse toda la información ahorita no la tengo la buscaría y la comparto pero se barrió el profe Tobar y me bloqueó eliminó mi comentario eliminó mi comentario y me bloqueó y adiós o sea no puedes decirle nada tampoco no puedes contraargumentar lo que él enseña porque porque se siente y pues adiós porque eso nos llama el espíritu es probable que 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 el quetzalcóatl porque hay dos quetzalcóatl históricamente ¿no? o sea está el quetzalcóatl hubo un humano o sea si hubo un humano me parece que estaba en Tula y que dice que alguna vez o sea que era como gran gobernante pero alguna vez se puso muy borracho y abusó de su hermana y entonces se sintió avergonzado y se autoexilió y prometió regresar o sea que construyó un barco y se fue y a la verdad este prometió regresar ese es uno y el otro ya es como una figura mitológica ¿no? el Dios este pero finalmente yo no sé cuál les gusta o sea vino Cristo hizo algo así se puso borracho este y suena bíblico así eso suena como algo que hizo Dios sí sí claro sí pudo embarazar a una muchachita de catorce años porque por eso se casaba con las catorce y así claro que todo está justificado en su cristianismo ¿no? entre tantas suposiciones y interpretaciones de ellos cuando dicen no es que la leyenda era que iba a volver un hombre un hombre blanco y barbudo y por eso cuando eso sí hubo que significar que Jesucristo vino pero si Jesucristo no era blanco o sea porque ya resucitado ya se había blanqueado obviamente blanco y deleitable es que era nefita vamos a decir al bajaron por el cloro se nefitizó sí anótenle esa palabra nefitizó pero sí entonces le dices tú oye pero si sabías que los vikingos pueblos nórdicos llegaron a América también muchos antes antes de Colón y es probable que hayan llegado antes a otros pueblos y qué tal si vieron ellos a un nórdico que era un hombre blanco y barbado también y se basan ciertas leyendas pero la realidad es que los la leyenda del hombre blanco barbado es algo que difundieron los españoles para ayudar al sincretismo religioso o sea los vikingos sí es muy probable que llegan bueno más bien llegaron está comprobado pero llegaron parece ser como en las costas de Canadá no sé hasta dónde se hayan podido extender pero ese mito de que el hombre blanco barbado que regresa es algo que los españoles digamos que alimentaron para para la colonización religiosa digamos regresando un poquito al tema al punto de marco marco este en mi experiencia debatiendo con mormones tú estás debatiendo con alguien que está haciendo negocio con esto no va a permitir que ni tú ni nadie le quite el video de esto entonces no aquí no busques razón no busques oye es que yo creo que este es un debate no un debate para llegar a una idea mejor no chaparrito esto es negocio y no me lo vas a quitar tú pues lo que hablamos desde el principio un tema sensacionalista cargado de hiper fantasía claro que vende si te dice que si nos damos cuenta si si nos damos cuenta también el el jesucristo gringo o el rubio con barba es la imagen corporativa de la iglesia ahora entonces si tú le dices no era moreno o chico y te van a decir no porque los profetas vieron a jesucristo y así entonces ellos van a darte una respuesta súper rebuscada y aún así te van a decir que tú estás loco sí acá salió en un programa una vez un hombre hablando de como santa claus está basado en san nicolás y san nicolás es un personaje del medio oriente y estaba hablando con una chica una rubia de fox news y decía pero cómo si santa es blanco bueno primero que nada es un personaje ficticio no existe pero ya no es blanco tiene que ser blanco está ofendidísimo así son para todos los que se quejan de la inclusión forzada que les encanta esa palabra así de no hay nada más de inclusión forzada que lo que han hecho lo que es el cristianismo y lo que han hecho los europeos colonizando o sea cuántos personajes no los han vuelto blancos sí es que como nosotros no ven decido nuevo perdón es que un personaje no te estás cortando mucho te voy a dar un minutito pero quiero leer esto mira dice esta aseveración por supuesto que mira esto es lo que decía Meli hace como 20 minutos esta aseveración por supuesto que deja muchas incógnitas o sea que este es la que son pilas bautismales esta aseveración por supuesto que deja muchas incógnitas que para mí deben dejarse a un lado por el momento ok son realmente pilas bautismales no te preocupes dejémoslo a un lado está bien porque si bien es cierto que no sabemos bien cómo se llevaban los rituales de inmersión cómo se llevaban los rituales desconocemos si se hacían con la autoridad correcta no sabemos si lo hacían de la misma forma que 3 Nephi lo dice en fin desconocemos mucho sin embargo lo más rescatable para mí es que sabemos ahora que había bautismos por inmersión en Mesoamérica ahora lo sabemos en tiempos del libro de Mormón punto ok hay muchas incógnitas pero las voy a ignorar y voy a decidir que había bautismo punto eso es eso es honestidad ¿cómo se diría? académica lo que sea increíble esto antes de este descubrimiento no teníamos certeza de ello ahora ya está a la vista la enorme pila bautismal que por cierto nos deja ver la cantidad tan grande de peregrinos que llegaban a este templo teotihuacano es espectacular solo imaginarse las miles de personas que llegaban de todas partes a esta metrópoli para realizar ceremonias ya se inventó una historia completa ya se armó para calcular la cantidad de gente que llegaban a diario teotihuacán debemos considerar la cantidad de personas que cabían en una calzada que tiene un ancho de más o menos 100 metros en la parte angosta y un kilómetro en la parte ancha la pila mide un kilómetro largo imaginen cuántas almas realizaban rituales de inmersión al mismo tiempo eran cientos si no es que miles en el libro de mormón leemos con claridad que os neofitas habían establecido la iglesia a través de todo el país incluso se habla del bautismo a los convertidos ya el libro de Mosía nos narra del arrepentimiento y su subsecuente bautismo alma lidera a los hombres que enseñan dicho ritual en tercer nefi tenemos las palabras del propio jesucristo respecto al bautismo y la manera correcta de realizarlo en fin o mira coma en fin con mayúsculas tenemos documentado el bautismo en épocas antiguas de una forma precisa y admirable lo que sorprende a su servidor es como estar saliendo las cosas que te tifican más y más respecto al libro de mormón este hombre le tiene pánico a los acentos a las tildes como piensan algunos que José Smith era un farsante como creen que escribió de bautismo en la antigüedad a través de la inmersión si en ese tiempo de la restauración no había descubrimientos arqueológicas sino hasta ahorita ya nos resolvió toda la duda acá el profesor Tobar y bueno gracias esto incrementa mi testimonio me confirma que José que José Smith vive vive el Benji el Benji sí sí pobre Benji duele es doloroso y chistoso a la vez José vive y esa estaría muy 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 suave conseguir la opinión de un arqueólogo o sea un arqueólogo respetable y neutral en este aspecto que dijera ¿no? que dijera que nos diga que creíamos eso yo creo que sería el tiempo está como en el libro está como en el libro el libro de Abraham perdón que en las todos los documentales que he visto sobre el libro de Abraham que los los arqueólogos serios y que obviamente neutrales en ese aspecto que ellos analizaron esto y dijeron como están diciendo que un siempre papiro de una ceremonia mortuaria típica de Egipto es toda una historia fantasiosa de un hombre llamado Abraham que nada tiene que ver entonces si los arqueólogos están como que riéndose ¿no? riéndose de que todos hayamos creído en eso pero bueno ahora la iglesia si se fijan ya dice que que es más que realmente no fue una traducción literal fue es como una revelación y ahí ya están admitiendo pues están admitiendo que que son mentiras que durante todos estos años pasados se mintió a la gente se les echó mentiras a la cara diciéndoles que era una traducción literal y si y miren mi reflexión es esta si Joseph Smith pudo realizar un escrito como el libro de Abraham que tiene personajes muchos personajes tienen locaciones o sea lugares geográficos y tiene doctrina tiene enseñanzas místicas como quieran y así hasta de Jesucristo también todas esas cosas las mezclan ese libro y ese libro es falso ¿cómo no pensar que el libro de Mormón es lo mismo pues lo único que no teníamos son las planchas de oro ¿verdad? porque no existieron pero no tenemos nada para decir que comprobarles la falsedad del libro de Mormón con una evidencia palpable pero del libro de Abraham si hay y tiene elementos igualmente parecidos al libro de Mormón pero a la gente le dices oye es que este libro mira todo lo que dice el libro no lo puedes creer porque está falso hay evidencia arqueológica en contra de ese libro pero la fe la fe cegada de esa gente es la que no les deja aprender más allá de eso también decía que los primeros descendientes o sea los nefitas eran descendientes directos o sea no que los nefitas eran descendientes no que eran descendientes no los nativoamericanos eran descendientes eran los descendientes eran los principales los principales entonces también es lo mismo y ahora ya no son ya no vienen de ahí sino que ahora son una parte reducida porque porque no han encontrado evidencias de esos millones que hay de batallas que la última batalla los huesos las espadas y lo que yo siempre he comentado lo que deben de encontrar es escritura esa escritura del egipcio reformado o cualquier otra escritura se pueden hundir las ciudades se pueden pero oye encontraron en una en una cueva subterránea en México fósiles de hace miles de años de la era de hielo mamutos y todo eso encontraron ahí eso y como no pueden encontrar de hace 600 de 600 después de Cristo como no pueden encontrar millones de espadas y millones de huesos y tenían y tenían como se llama comercio monedas no sé una moneda no sé una una espada tan sencillo como que una simple espada no la hay ni la habrá porque aquí la metalurgia era únicamente de febrería nada más no había todavía espadas o sea no se utilizaban y es evidente cuando nos cayeron los españoles pues con qué se estaban defendiendo que habían hecho con las espadas se les había olvidado cómo hacerlas pero pues ese es el asunto la gente o sea y me incluyo en algún momento porque en algún momento estuve o sea no quieres pensar o sea qué estás sintiendo y de donde sea que te estén manipulando tu emoción ahí depende de la cantidad a lo mejor de miedo que tengas o de no sé porque muchas veces es eso está ligado a alguien que tú querías o en mi caso por ejemplo lo que me enseñaron en casa lo que implicaba todo esto se conecta con cosas profundas de la gente y pues la gente va a preferir o sea es más fácil que un tema que no conocen porque la mayoría no son historiadores no son arqueólogos no son antropólogos mejor nada más dame cosillas ahí y voy a creer lo que sea y está bien por eso es tan importante el adoctrinamiento infantil desde que son niños no conoces otra cosa nunca has escuchado otra cosa y toda tu vida te preguntaste esto y toda tu vida te respondieron que no era correcta tu duda porque vas a seguir cuestionándolo si gente más inteligente que tú gente más preparada que tú te ha dicho que eso no importa entonces no importa por eso los mormones tienen tantos hijos se casan tan rápido se hacen las cosas más solemnes de la iglesia yo pienso que son los programas de los niños este adoctrinamiento infantil importantísimo instruye al niño en su juventud y aunque sea viejo no se apartará de él y aunque sea viejo en algún lugar y también nos enseñaron también nos enseñaron que decían duda de tus dudas antes de dudar de tu fe entonces dudar no es un no es un tema para ellos tú tienes que creer solamente aunque las críticas sean reales bueno en el discurso ese de Nelson que vimos dice que el segundo paso después de estudiar es elegir creer en Jesús uno no puede elegir creer en algo eso no pasa yo no puedo elegir creer en ponele en que tacote yo no puedo elegir creer en el conejito de pascua uno no elige lo que crees es estúpido eso ya te lo implantaron a eso te refieres que ya te lo implantaron desde niño y no es casualidad que un chico musulmán en que cree en el islam un chico indio en que cree en el dios indio no sé pero no es casualidad pero desde un punto de vista de marketing tiene sentido porque lo opuesto sería tú decidiste no elegir creer en Jesucristo entonces ya ya por ahí le va la cosa de es tu culpa exacto como hablamos en el capítulo anterior del libre albedrío con el albedrío moral es casi parecido estúpido eso pero siempre ellos siempre le han cambiado el vocabulario de las cosas no es poligamia es matrimonio plural no es no es espada lo que pasa es que es la espada que usaban los mesoamericanos esa es la espada de la palabra que usaba José Smith no es caballo era un tapir claro juegan con las demás antica para para evitarse problemas sí porque hay escritos por ejemplo en las edades de las esposas de Smith en vez de decir tenía 15 años dice dice este ok en vez de decir tenía 15 años dice decía como a punto de cumplir 16 a punto de cumplir 15 a punto de cumplir 15 a punto de cumplir 15 a punto de cumplir 16 oye pues entonces tenía 14 ¿no? o sea ¿por qué no dicen que tenía 14? un día antes de cumplir porque choca choca más choca más que te digan eso pues no son bien astutos los que redactan yo creo que esos son los principales ahora sí que culpables plan de pagar un montón de dinero a personas especializadas en enviar imágenes claro muchísimas gracias gente mira yo me tengo que ir pero les doy muchas gracias por venir y ayudarme con esto mira en serio el panel creo que es el panel más grande que te han ido cuando hicimos el programa número 100 tuvimos como 20 pero hicimos cuatro programas diferentes así que esto fue espectacular muchísimas gracias me encantó la conversación y bueno nos estamos viendo entonces el domingo que viene o algo que es el domingo que viene a ver 9 más 7 16 16 de julio 16 así que bueno sí hoy es 9 de julio no se ha olvidado así que bueno gracias no se pierdan la serie de TikTok que estoy trabajando duro en eso y gracias Carlos por organizar todo esto y gracias a ustedes por estar con nosotros y gracias a lo que han comentado y que no pude ver hasta ahora bueno y que reciban la bendición de Quetzalcóatl eso quien derramos su sangre por nosotros no sé si derramos su sangre pero debería elijan creer elijan creer yo ya quiero ver cuantos nos dicen la que pecadores elegimos ser sí bueno un abrazo gente bye bye adiós o cacolay bye bye